Si quieres alcanzar tu mejor condición física, hay algunas cosas que son esenciales además del buen entrenamiento y la correcta planificación. Quédate en este breve video que es un fragmento del curso-taller Crea tu propio éxito y al final del mismo te voy a mostrar donde podés ver todas las clases completamente gratis para vos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El entrenamiento de calidad importa, no hay que hacer cualquier cosa. Bien, para seguir finalizando, el exceso de entrenamiento puede provocar lesiones. Si entrenas mucho, descansas poco, comes mal, te vas a lesionar. Eso no hay ninguna duda. Si el cuerpo no se recupera, no descansar lo suficiente no va a haber mejora. O sea, no sirve que te mates entrenando y que no duermas o que duermas poco y que quieras el otro día seguir entrenando con alta intensidad porque tu cuerpo no se lo va a bancar. La calidad del entrenamiento es elegir los ejercicios adecuados, el objetivo, el volumen, la intensidad y el descanso para que sean para vos. Quizás esto te excede en tus conocimientos si no sos un profesional de la actividad física, pero para eso está el profesor o el entrenador que vos tengas. Preguntale específicamente cada una de estas cosas. ¿A qué intensidad hago? ¿Cuál es el descanso? No es lo mismo que hago un descanso para todos igual. El descanso tiene que ser para mí, la intensidad para mí, el volumen para mí, porque el objetivo es mío. ¿Bien? Entonces vos tenés que exigirle todo esto a tu entrenador. Y los resultados son una consecuencia de las cosas que venís haciendo, del análisis y la planeación. El primer paso es establecer dónde estoy y un plazo de tiempo para alcanzar ese objetivo determinado. Yo el año pasado me propuse alcanzar ciertos objetivos de fuerza, de volumen y demás y los superé. Segundo, tengo que testear para saber dónde estoy. ¿Cuáles son mis capacidades, el nivel y cuáles son las que ando mejor, cuáles son las que ando peor para ir trabajando y nivelando? En mi caso concreto, este año voy a trabajar un poco más flexibilidad porque me di cuenta que la flexibilidad no está tan buena como los niveles de fuerza que los tengo hoy muy bien. Y el paso a paso es planificar las acciones necesarias para hacerlo. Y hay que hacer. La acción es hacer, 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 porque así es la única manera de ir avanzando. Entonces, se comienza de adentro hacia afuera, entendiendo cómo es uno y viendo hacia dónde voy. Bueno amigos, espero que les haya gustado este fragmento del curso Taller Crea Tu Propio Éxito. Te recuerdo que tiene tres ejes temáticos, cuerpo, mente y finanzas, con cinco clases cada una y con muchos temas desarrollados para ayudarte a alcanzar tu mejor versión tanto salud física, mental y financiera. Si quieres ver la Masterclass totalmente gratuita, te recomiendo que vayas el martes 7 de mayo a las 20 horas Argentina y podés ver la Masterclass gratuita y voy a tener un regalo para vos. Nos vemos. Gracias.